hola pequeñas bienvenidos nuevamente a este canal y antes de empezar con el vídeo déjame decirte que el verdadero día del amor no es el 14 de febrero como todo el mundo cree no es así el verdadero día del amor fue aquel día que fue no me acuerdo si jueves o viernes en época de pascua en el que el señor jesucristo murió por el pecado de toda la humanidad él dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no tuviéramos que vivir en pecado él nos rescató él nos salvó y ese es el único verdadero amor así que el día del amor fue el día en que él ofreció su vida por nosotros nadie se la quitó sino que él mismo la puso para la salvación de cada uno de nosotros ese es el verdadero día del amor y ahora sí comenzamos con el vídeo en este vídeo acompáñame a hacer unas decoraciones basadas en el verdadero amor que es el amor de nuestro señor y salvador jesús el año pasado en las ofertas de prichos compré ya en tres pesos este adornito que aquí por el reverso traía pegado no me acuerdo si un listoncito o algo así que unía estos bonitos corazoncitos son cuatro me costó tres pesos y para esta decoración voy a estar utilizando dos en esta ocasión cuando los compré te dije que no me gustaba la estética sigue sin gustarme así es que lo que voy a hacer va a ser quitarles la decoración que traen y espero poder quitarles este pedazo de silicón para también pintarlos por el reverso yo como les quito esta decoración que ya traen porque es un vinil es como te lo he dicho en otros vídeos los dejo remojando o les pongo una toallita encima con suavitel y agua y después de varias horas ya solito sale esto que es un vinil o un sticker y ya nos queda el mdf listo para trabajar con él voy a utilizar dos y los otros dos pues los voy a reservar para otras decoraciones también voy a utilizar estos que son unos corazones que compré estos y los compré en precio normal en 20 pesos este año 2021 en prichos y pues vienen así son también de maderita traen acá su pinza ya quite los tres de arriba y voy a ocupar varios más de el paquetito que compré y lo mismo con este estos son mucho más pequeñitos y también son de maderita e incluso en este caso ya los desprendí de la pinza voy a ocupar no sé cuántos pero yo creo que todos los pequeñitos y unos seis u ocho de estos negritos mira aquí ya los desprendí de las pinzas y pues los voy a estar utilizando estos los voy a dejar en su color normal lo mismo que estos y en este caso los voy a pintar en color blanco así como también estos los voy a pintar en blanco una vez que les haya quitado el decorado los pinté de blanco por el frente y por el reverso tanto los grandes como los pequeños después busqué varias citas que es bíblicas que se relacionaban al amor y pues copié las que más me gustaron en estos dos más grandes las hice con este marcador indeleble en color plateado ahí se alcanza a ver que es plateado en este caso de los corazones grandes pues sí coloque toda la cita bíblica y en el caso de los pequeñitos sólo la cita pero por atrás si les puse con pluma lo que dicen bueno este no porque es muy largo y este ya me lo sé de memoria así es que no lo necesitaba pero los demás si los puse acá atrás lo que dice cada una y lo que haré ahora es formar una especie de flores con ayuda de estos palitos de paleta literal son palitos de paleta incluso este lo ocupe para mover una pintura quienes que se había sentado y estas van a ser como si fueran las hojitas de cada uno de estos corazones y estos los voy a hacer con estos otros palitos y a su vez a cada una de las hojitas les voy a poner otras hojitas más chicas con los corazoncitos que saqué de las pinzas que compré en frichos y en esta hermosa maceta que dice aquí flowers and garden que compré en el centro de la ciudad de méxico hace más de un año y medio cuando todavía no había pandemia bueno pues en esta que es así de galvanizado es donde voy a acomodar cada uno de los corazoncitos con los textos bíblicos que se refieren al verdadero amor para colocarlos aquí y al principio pensaba ponerle foam de ese que se utiliza para hacer arreglos florales o tal vez unicel pero como si están un poquito pesadas las digamos florecitas hechas de corazones de madera lo mejor será que lo llene de piedritas o tal vez no lleno tal vez hasta la mitad de piedritas y después ya ir acomodando los corazones porque así a la vez le va a dar peso y estabilidad de lo contrario con la espuma siento que se me van a estar volteando y pues no quiero eso entonces lo voy a hacer así de esa forma le voy a colocar piedritas y después ya nada más acomodo los corazones que ya tengo previamente pegados así a manera de florecitas tipo florecitas pues en esta macetita tan bonita y tan chuli y aquí quiero darle las gracias a la hermana wendy que es hermana en cristo por eso le digo hermana wendy del canal en inglés white sparrow living luke 12 6 o lucas 12 6 porque ella fue la creadora original de esta decoración te dejo aquí en una esquinita del vídeo de su canal para que vayas y lo veas claro que ella no necesita mi ayuda es un canal muy grande le pregunté de hecho si estaba de acuerdo en que yo copiara su decoración que no es lo mismo copiar las decoraciones de los supermercados que de las creadoras de youtube como es la hermana wendy así es que ella sacó esta decoración el año pasado y yo me enamoré porque pues se trataba del verdadero amor del amor de yeshua y por eso es que la copia y la reproduje en este canal ahora en español de la colección del día del amor y la amistad estuve comprando en prichos o más bien compré en prichos este bonito molde para hacer un pie en forma de corazón entonces lo que haré es utilizarlo al reverso y aquí por el reverso lo voy a pintar con un aerosol en blanco imprimí este versículo que dice que el verdadero amor echa fuera el temor y lo que haré a continuación será pegar aquí un pedazo de vinil en rosa claro otro acá y aquí un pedazo negro para después recortar cada una de las letras ya saben que a mí aunque tengo la abuelita de la circo que es la cara robo pues no esa herramienta así me da miedo usarla más que usarla me da miedo descomponerla entonces como no quiero descomponerla y ser responsable de algo así que requiera pagar para poder volverla a tener un funcionamiento pues mejor lo hago a mi manera a la antigüita me quito de encima el estrés y es así de esta forma ya lo imprimí para saber en dónde tengo que pegar el vinil y de cada color y después poderlo recortar lo voy a pegar simplemente con lápiz adhesivo en barra y pues a continuación se los muestro para que vean cómo queda la verdad es que medio me arrepentí de hacerlo en vinil así que lo imprimí y pues sólo voy a recortar la palabra amor que es terciopelo terciopelo normal y corriente del de la papelería y los demás y pues los voy a pegar en el corazoncito y listo así queda el corazón ya perfecto nada más para colgarlo aquí ya incluso tiene el orificio para colgarlo de un clavito de las citas más bonitas de la biblia porque pues sólo el amor de yeshúa es perfecto no quiere decir que tu pareja no te ame o tus papás o tus hermanos o incluso tus amigos claro que sí claro que el amor existe pero sólo el de yeshúa es perfecto y este lo voy a estar complementando con un bonito moño que hice también con el listón de prichos que es este que la verdad viene muy poquito ni siquiera me alcanzó para darle las seis vueltas reglamentarias le tuve que dar únicamente cuatro porque para cuatro me alcanzó y como centro de moño pues le coloque este bonito cardenal que compré en tienda joy y esto es todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte gracias por ver y nos vemos la próxima ok ah 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 Gracias por ver el video.